¿Por qué decido utilizar TD Ameritrader como mi broker para crear mis máquinas de dinero y no Interactive Broker y no todos los demás que existen dentro de los mercados? Eso es lo que te voy a estar contando en este video. En el mar de opciones que existían en aquel entonces para poder invertir en fondos indexados para poder crear mis máquinas, el broker va a ser el intermediario entre el mercado y nosotros. Cuando yo me topo con esa realidad, yo veo que hay distintos brokers. Estos brokers tienen demasiados productos en los que uno fácilmente se puede perder al momento de escoger cuál es el mejor. De estos brokers eran TD Ameritrader, Interactive Broker, Fidelity, Vanguard y Charles Schwab. Ellos eran los que estaban en el top en ese entonces. Para aquel momento me pedían que para ingresar a ellos necesitaba un depósito de $10,000 y necesitaba cumplir una serie de requisitos que para mí eran como que inalcanzables en aquel entonces. Sin embargo, fui persistente, fui intensa y aquel broker que me abrió las puertas en aquel momento fue TD Ameritrader. Y me lo hizo mucho más llevadero, no fácil, llevadero, el que yo pudiese tener mi primera cuenta de broker. En aquel entonces yo estaba fuera de los Estados Unidos en términos fiscales, en términos de residencia fiscal, por lo que me hicieron llenar una fórmula que era un formulario que es W-8, el que dicen de que yo no contribuyo o yo declaro que no soy contribuyente americano. En el paso del tiempo, durante tantos años ya invirtiendo con ellos, yo consigo tener mi E-team y allí cambia mi condición con TD Ameritrader. Ellos me permiten a mí entonces acceder a otro tipo de cuentas que más adelante te voy a estar contando sobre las cuentas de inversión que existen dentro de los brokers y cuál fue la que finalmente elegí. Y me permiten tener ventajas fiscales a nivel de las inversiones que yo estoy haciendo. Y para nosotros aquí es importante maximizar, optimizar cada dólar que nosotros estemos inyectando en nuestras inversiones, en nuestra máquina de dinero. Entonces, elijo TD Ameritrader porque fue el broker que me abrió las puertas. No fue por algo que, no, mira, mejores comisiones, no, porque Interactive Broker tiene mejores comisiones. Y ahora, el tema de las comisiones aquí dentro, los brokers es una competencia. Los límites para ingresar a ellos han bajado. Ya no te exigen los mil dólares. Le están compitiendo de que quién te cobra menos, quién te da hasta beneficios por tener dinero con ellos. Están en esa competencia dura ahora, en estos tiempos. Antes eran mucho más selectivos a la hora de darle acceso a las personas, a ellos. Ahora te buscan. Ahora es una publicidad agresiva para que inviertas con ellos. Así que tú estás en este momento en mejor ventaja que lo que estuve yo hace varios años atrás. Así que voy a abrir aquí en la pantalla una de mis páginas favoritas donde yo puedo comparar los distintos brokers y cuáles son los elementos cuando yo los estoy comparando que para mí son resaltantes y que quiero que tú los tengas presentes por si te toca a ti en este momento escoger al broker. Y veamos cómo Interactive Broker supera muchas veces a TD Ameritrader y TD Ameritrader supera muchas veces a los demás brokers que vamos a estar comparando. También voy a abrir una comparación con los brokers que ahorita son boom, como es FollowNet, como es Robinhood y por qué nos recomiendo crear nuestra máquina de dinero a través de ellos. Así que vamos a mis pantallas un momento. En esta página que vamos a estar viendo acá fue donde hice yo mi investigación inicial. Obviamente ellos estaban comenzando cuando estoy buscando los reviews de los distintos brokers y me pareció una excelente guía porque me permitía comparar los brokers desde distintos puntos de vista. Aquí en esta parte donde dice comparar, en inglés vamos a poder tener varias opciones. Allí ya tiene como que unas preconfiguradas, pero nosotros lo vamos a hacer de manera individual. Seleccionar los distintos brokers. Y ya él obviamente tiene una preconfiguración aquí y en seleccionar broker, yo voy a poner los que te acabo de decir, Fidelity, Interactive Broker, TD Ameritrader, vamos a seleccionar Robinhood y la versión gratuita te deja comparar 5 brokers en simultáneo. Vamos a colocar acá otro broker, Charles Schwab. Perfecto. Vamos a comparar estos brokers en distintas categorías. Cómo son las comisiones, que es lo más importante para nosotros, cuánto vamos a pagar porque nos gestionen el dinero y porque nos gestionen los activos que van a estar dentro de su cuenta de broker y lo que nos ofrecen a través de herramientas. Si puedes ver aquí a nivel de estrellas, los favoritos en la categoría de mejores brokers, TD Ameritrader, Interactive Broker, Fidelity y Charles Schwab, se llevan las 5 estrellas en las distintas categorías. Siendo Robinhood una representación de los dos que te dije que los están utilizando ahora por moda o por boom o por lo que tú quieras llamarlo en este momento, accesibilidad, lo que sea, solamente se lleva 3 estrellas. Es como que decir un ranking. Son mejores, están disponibles, sí, para nosotros, pero nuestras mejores opciones serían estos 4 inicialmente. El que mejor comisiones tiene es Fidelity. Pero para Fidelity, para acceder a este broker, si estás fuera de los Estados Unidos, va a ser un rollo y se hace mejor para las personas que ya son residentes dentro de Estados Unidos y tienen su residencia fiscal americana. De resto, nos quedamos con Interactive Broker y con TD Ameritrader. Para los venezolanos que me están viendo en cualquier parte del mundo, recomiendo Interactive Broker para que abran sus cuentas. Como les dije al inicio, quien me abrió las puertas a mí al mundo de las inversiones fue TD Ameritrader. Él me ofrece en aquel entonces las mejores herramientas como son las plataformas de trading a costo cero. Es decir, que no voy a pagar diferencia o no voy a pagar adicional por utilizar las plataformas de trading. Y en aquel entonces, si me podía ahorrar cualquier dólar, me lo ahorraba. Eso de verdad que fue para mí importante. Y lo segundo que para mí fue importante fue el tema de educación. Este tema de educación es gratuito para todas las personas que están dentro del broker o que tienen una cuenta del broker y hay una cantidad de información valiosa sobre cómo utilizar tanto la plataforma de Thing or Swing, que es la que te utilizas con TD Ameritrader, tanto como los productos que vamos a estar invirtiendo, las características, cómo crear escáneres o screeners o buscadores que nos permitan a nosotros buscar los activos dentro de los mercados y las especificaciones de cada uno de los activos es valioso. Y como les estoy diciendo, al principio de nuestra educación, contar con esto, genial. Tú puedes ya después bajar y ver cuáles son más a detalle todos los datos. Por ejemplo, en los trading feeds, es decir, las comisiones por trading, vas a ver de qué mejor en ese sentido es Interactive Broker. Así que te dejo esta página, este dato de este Stock Brokers, que te permite a ti ubicar cualquier tipo de comparativa con los distintos brokers y elegir el que tú busques y el que se adapte mejor a tus necesidades. Nos vamos entonces acá con TD Ameritrader. A mí me encanta este broker, lo amo, lo adoro, de verdad que me ha dado todas las oportunidades y eso es una cosa que a mí me encanta agradecer y que en algún momento voy a tener que ir a sus sedes y agradecerlo personalmente. Está dicho, está decretado. Tú cuando entras aquí a la página de TD Ameritrader, lo primero que te va a decir es abre una nueva cuenta, pero en el tema de las cuentas quiero que te detengas y te voy a contar cuál fue mi historia, cuál fue la cuenta que yo elegí en el próximo video, porque tiene muchísimas implicaciones el tipo de cuenta de inversión en el que vamos a sedimentar nuestras inversiones, nuestra máquina de dinero. Esta dupla que se creó recientemente TD Ameritrader con Charles Schwab nos ofrece las mejores comisiones que hay en cuanto a los productos que tiene Charles Schwab en cuanto a los fondos indexados, a lo que van a ser nuestros productos estrellas dentro de nuestra máquina. Y obviamente entonces tienes lo que es la plataforma de trading, la Thing or Swing, que también es súper sencilla de manejar y todas las herramientas que te va a ofrecer este broker. Esa fue la razón por la que yo lo busqué. Muchas personas me dicen, no, Jennifer, pero es que tú tienes que decirme, no, es que las comisiones no es tal. Es que es lo que te adapta, es lo que te sirva a ti en ese momento. Es en lo que tú puedas transformar la teoría en la realidad. Y en ese entonces mi realidad era que el único broker que me abrió las puertas fue eso. Entonces, esa fue la razón por la que yo comienzo a solidificar mi máquina acá en TD Ameritrader. Vamos con aperturar una nueva cuenta y vamos con la parte de cuáles son las cuentas que hay. Que son este grupo de cuentas que uno dice, ajá, cuál es la que me sirve a mí. Te voy a contar en el próximo video. Vamos a eso.